Amigas y amigos asambleístas de todo México, ¿cómo están? Hoy, unidos en nuestra vigésima cuarta Asamblea Nacional y festejo del 80 aniversario de nuestro partido. Estamos nosotros, los panistas de hoy, recordando con orgullo a los panistas de ayer, refrendando los motivos espirituales a los que se refería nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín. Saludo y felicito de corazón a todas las consejeras y consejeros nacionales que acaban de rendir protesta. Estoy seguro, amigas y amigos consejeros, que junto con los consejeros vitalicio y ex oficio, serán guía y conciencia viva de nuestro partido. Muchas felicidades, queridos consejeros y consejeras nacionales. Saludo a don Héctor Larios, secretario general, y con él saludo al Comité Ejecutivo Nacional y a los miembros de la Comisión Permanente Nacional. Saludo también a los integrantes de la Comisión Política y a su presidente, Santiago Krill. Saludo a la diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Amiga Laura, tu nombramiento, sin duda, simboliza para nosotros nuestra más reciente lucha y, por cierto, lucha ganada por la legalidad, la democracia y la pluralidad. Un fuerte aplauso, por favor, para la presidenta del Congreso. Quiero saludar a dos grandes amigos y gobernadores que el día de hoy aquí nos acompañan. Quiero saludar y pedirles un fuerte aplauso para el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí. Saludo a otro gran amigo que hizo el esfuerzo para estar con nosotros, amigos panistas. El gobernador de Durango, mi amigo José Rosa Saiz Puro. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí presente. Quiero decirles, señoras, señores panistas, que yo hoy aquí, y les pido a ustedes también, que le expresemos a nombre del panismo todo nuestro reconocimiento a nuestros gobernadores, porque han demostrado con hechos que donde gobierna Acción Nacional se vive mejor, crece la economía, se atrae inversión y se generan empleos. Felicidades a los gobiernos de Acción Nacional. También saludo a Enrique Vargas del Villar, Coordinador Nacional de Alcaldes Panistas. Y con él, saludo a todas y todos nuestros presidentes municipales. Muchas gracias, presidentes y presidentas municipales, por estar aquí presente. De igual forma, quiero pedirles, amigos panistas, porque ahí está nuestra fuerza. Nosotros vamos a surgir desde lo municipal, desde lo local, por nuestros buenos gobiernos. Y quiero pedirles que reconozcamos a los ayuntamientos panistas, porque son los más cercanos a los ciudadanos, porque son los que brindan mejores servicios y, además, son los mejor evaluados por la gente. Muchas felicidades a los alcaldes y alcaldesas de Acción Nacional. Hoy puedo decir en apego a la verdad, puedo decir en apego a la verdad, que a pesar de los recortes del gobierno central, nuestros gobiernos estatales y municipales siguen haciendo mucho más con mucho menos recurso. Son ejemplo de efectividad, modernidad y transparencia. Así es como gobierna el Partido Acción Nacional. Felicidades, gobernadores, felicidades, queridos alcaldes. Hoy saludo también a nuestro coordinador de diputados federales, Juan Carlos Romero Higgs. Saludo a nuestro coordinador de senadores, Mauricio Curi. Un gusto saludarlos, coordinadores. Con ustedes, saludo a todos nuestros legisladores y legisladoras locales y federales. Debo decirles, amigos, porque ya lo fui. Cuando se defiende la tribuna, los principios, las convicciones con valor, los panistas nos sentimos orgullosos de nuestros legisladores. Cuando exponen nuestras propuestas y defienden con fuerza, nosotros decimos, vean, esos son legisladores de Acción Nacional. Gracias, amigos senadores, gracias, amigos diputados, porque han sido contención constitucional para evitar modificar en lo sustantivo la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Enhorabuena a los legisladores de Acción Nacional. Muchas felicidades. Quiero saludar también a mis queridas y queridos jefes estatales. Muchas gracias, queridos jefes y jefas. Juntos logramos 32 delegaciones de 32 estados. Gracias por fortalecer al PAN en sus estados y en sus municipios. Saludo también a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y con él a la Comisión de Festejos del 80 aniversario. Quiero saludar y hacer una especial mención del presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí entre nosotros en el 80 aniversario de Acción Nacional. Nosotros, Gustavo, reconocemos tu fortaleza para defender al sector productivo y, consecuentemente, la generación de empleos en México. Amigo Gustavo, tu presencia es muy significativa para nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Quiero saludar también a varias organizaciones del campo con presencia nacional que nos acompañan. Destaco dos. Unimos que preside Javier López. Muchas gracias, Javier, por estar aquí entre nosotros. También saludo a la red Noremso, que preside Salvador Aguayo del Consejo del Campo. Muchas gracias, Salvador, por estar aquí entre nosotros. Amigas y amigos panistas de todo México, los saludo con afecto y les agradezco su asistencia. Esta Asamblea Nacional es posible gracias a la presencia de todas y de todos ustedes, desde el que viene del municipio más lejano hasta el que es vecino de este recinto. Gracias, señoras y señores asambleístas, por hoy estar aquí en el 80 aniversario del Partido Acción Nacional. Amigas y amigos panistas, yo soy un convencido de que México hoy, México hoy nos necesita a todos, a todos los que vemos con preocupación que las cosas no van bien, a todos los que más allá de intereses personales o de grupo, compartimos la causa de defender a México, del autoritarismo y del centralismo. Yo soy un convencido que México nos necesita a todos, a todos los que alguna vez coincidimos en el camino. Por eso, con gran afecto, con gran admiración, saludo a quien en el año 2000 nos hizo vibrar de emoción, a quien nos hizo decir si se pudo. Bienvenido, amigo Vicente Fox, a este 80 aniversario del Partido Acción Nacional. Gracias, amigo Vicente, por acompañarnos en el festejo del 80 aniversario de Acción Nacional. Sin duda, Fox, tú eres una parte fundamental de la historia de Acción Nacional. Muchas gracias por estar aquí, querido amigo, porque juntos, porque juntos demostramos que en México la alternancia era posible y logramos ver realizados el sueño de miles de panistas y millones de mexicanos. Muchas gracias, amigo Vicente, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Saludo también a quien fuera secretario de Gobernación en el segundo periodo que ha gobernado Acción Nacional. Gracias, amigo Fernando Gómez Montt, por estar con nosotros el día de hoy. Acción Nacional ha sido, es y seguirá siendo una institución política que debe estar más allá de intereses personales, pues lo que nos mueve no es el poder por el poder mismo, sino la capacidad para cambiar, la capacidad para mejorar la vida de cada mexicano y cada mexicana. A nosotros no nos impulsa un proyecto personal ni de grupo, ni la frustración, ni la venganza. A nosotros nos anima y compromete el legado institucional de nuestros fundadores. Nos mueve el anhelo de hacer de México un país donde las instituciones sean capaces de garantizar la libertad y el equilibrio de poderes. A nosotros nos motiva construir ciudadanía y generar condiciones para lograr el bienestar y desarrollo de las familias. Por eso siempre debemos recordar que en la Fundación de Acción Nacional fuimos una voz éticamente poderosa que se presentó como una institución política en un entorno tristemente similar al de ahora, donde el que pensaba distinto era apartado o silenciado. Fuimos entonces y somos ahora verdaderos guerreros de la democracia, presentándonos como la alternativa política frente al totalitarismo que exige sumisión y unanimidad. Fuimos ayer y somos ahora una apuesta por el bien común frente al intento del control central que trata de imponer una sola visión que acaba con el diálogo respetuoso y plural segregando y excluyendo con una narrativa de ellos y nosotros. Ese no es el México que nosotros queremos. También debemos recordar que en la Fundación de Acción Nacional hace 80 años significamos una apuesta por la perseverancia, por el trabajo constante, paciente y gradual para lograr nuestros propósitos, donde se privilegiaban las metas por encima de las ambiciones personales. Por eso Acción Nacional cosechó muchos años después de fundado, porque tuvimos la serenidad, la paciencia, la honestidad y la humildad para construir sin prisas, con sustentos sólidos que le dieran a México un sistema político estable y eminentemente democrático. Debemos recordar y sentirnos orgullosos que fuimos nosotros quienes pusimos la democracia de moda, quienes poco a poco y con grandes resistencias del sistema fuimos abriendo espacios, generando condiciones para que los votos fueran contados y fueran respetados. Debemos recordar que fuimos nosotros quienes permanentemente impulsamos la igualdad entre mujeres y hombres, desde las conquistas del siglo pasado del derecho al voto, como las cuotas de género y la más reciente conquista de la igualdad total. ¡Felicidades a todas las mujeres de México por ese gran logro! Por eso, todo nuestro reconocimiento para las primeras mujeres y los primeros hombres de acción nacional que literalmente predicaban en el desierto, que creyeron en la brega de eternidad, que competían aún sabiendo que no existía ni la más mínima posibilidad de triunfo, que arriesgaban patrimonio, falivia, libertad y hasta la vida misma. ¡Felicidades a los primeros hombres de acción nacional! Debemos presumir que nosotros los panistas fuimos quienes impulsamos la auténtica separación de poderes, la construcción de instituciones y los organismos autónomos de México. Desde don Manuel Gómez Morín, fundó la Escuela Bancaria del Banco de México e impulsó como rector la autonomía universitaria. Hasta la creación del Instituto Federal Electoral, hoy INE, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, del CONEVAL, del Instituto Nacional de Mujeres, entre muchas otras instituciones malas, que son obra de acción nacional. Por eso, hoy debemos asumir como una obligación moral mantener su esencia, independencia y autonomía. A 80 años de nuestra fundación, hemos sido y somos el partido de las causas. Hemos sido y somos el partido que pone en el centro de la actividad política al ciudadano y no al Estado. Hemos sido y somos el partido que cree en el esfuerzo, en el mérito personal, en la gente trabajadora y no en las dádivas ni en las limosnas. Hemos sido y somos el partido que, donde gobierna, genera trabajo y oportunidades de desarrollo y que siempre se ha puesto al clientelismo electorero, que utiliza la necesidad y la pobreza como instrumento de chantaje, pretendiendo lealtad política. No hemos sido ni seremos nunca una oposición que por sistema se oponga a todo y sin razón. Los mexicanos deben saber que Acción Nacional ha aprendido a contribuir desde el gobierno y desde la oposición, pero siempre en el engrandecimiento de México. Igual que hace 80 años, hoy estamos aquí ante la necesidad permanente de crear conciencia social para juntos poder enfrentar los enormes problemas y riesgos del país. Tenemos muy claro que estamos llamados a enfrentar las graves consecuencias del clientelismo, centralismo y autoritarismo del gobierno, que lamentablemente ya se reflejan en el cero crecimiento económico, en la creciente inseguridad y en la escasez de servicios de salud, medicinas y vacunas. Los panistas estamos aquí para lograr despertar una vez más a la sociedad, para sumar esfuerzos, para juntos participar en la solución de estos problemas. En Acción Nacional trabajamos para tener un país donde imperen al mismo tiempo la legalidad y la justicia, la transparencia y rendición de cuentas. En Acción Nacional trabajamos por un México democrático, donde no tenga cabida el autoritarismo y se reconozca la pluralidad. En Acción Nacional trabajamos por un México donde se respeten los derechos humanos, la libre expresión, la libertad económica y muy importante, se alienten las potencialidades de las personas. Nosotros trabajamos, y lo digo con claridad, por el derecho a la vida, por los valores, por conservar las tradiciones que compartimos como panistas. Trabajamos por un país que garantice salud y educación de calidad para todos nuestros hijos y que ofrezcan oportunidades de trabajo para todos. En Acción Nacional queremos un México abierto al mundo, pero que siempre primero defienda el interés nacional, que promueva la democracia, las libertades y los derechos humanos, que genere confianza, que sea capaz de atraer inversiones para generar trabajos mejor pagados. Ese México, ese México es un sueño largamente acariciado por muchas generaciones de mujeres y hombres. La construcción de ese México hoy se encuentra en peligro, en peligro ante la amenaza que representa el centralismo y la fragilidad democrática que promueve directamente el presidente López Obrador. Pero aquí está Acción Nacional, porque entendemos nuestra altísima responsabilidad. Estamos dispuestos a darlo todo para trabajar por ese México. Y mientras hay fuerzas políticas Y mientras hay fuerzas políticas que nacen viejas y anacrónicas, hay un partido que está cumpliendo 80 años y rebosa de vida y de juventud, que trabaja nuevamente para ser la alternativa democrática de México. Gómez Morín y González Luna entendieron su momento. Ellos llamaron a fundar una institución para cambiar de manera gradual la realidad de México. Kirchler Ibarrola entendió que el diálogo y la posición responsable eran indispensables en la democracia. Miguel Estrada y Rafael Preciado delinearon el camino institucional desde el poder legislativo. Florentina Villalobos y doña Lelita Álvarez de Vicencio entendieron que el testimonio de lucha y de integridad dice más que mil palabras. El maquío entendió que las cosas tenían que cambiar y que sólo cambiarían desde la participación política, valiente, honesta y comprometida. Don Luis H. Álvarez con pasión y congruencia luchó todos los días de su vida por la democracia. Don Carlos Castillo Peraza anclado en los principios de doctrina adecuó la estrategia del PAN a la realidad política del momento. Don Diego Fernández de Ceballos inauguró y ganó con la fuerza de su palabra el primer debate presidencial. Amigo Vicente Fox tú despertaste a México lograste el cambio sin odio y sin violencia dando entrada a la transparencia gubernamental. Don Carlos Abascal don Alonso Lujambio dejaron la vida haciendo un México mejor ya desde el gobierno. todos ellos todos ellos sí entendieron su momento y lograron transformar su realidad como ayer ellos amigas y amigos hoy nosotros tenemos que entender nuestro momento primero para defender lo avanzado la obra de nuestros 80 años de existencia porque en ello reposan la estabilidad y el futuro de todos los mexicanos. Ese México que todos queremos sólo será posible si nos unimos y nos aferramos a nuestros valores si levantamos con orgullo las banderas de la libertad de la democracia del trabajo y de la dignidad humana sólo así ese México será posible digámoslo claro en México no estamos frente a un conflicto de corte ideológico no existe una pugna entre supuestos liberales y conservadores entre derechas o entre izquierdas lo que realmente hoy está en juego es la democracia o el autoritarismo esa es la realidad en la que estamos en México lo que hoy enfrentamos es un proyecto que busca utilizar cambiar o de plano desaparecer las instituciones y contrapesos con el fin de perpetuarse en el poder ante ese reto hoy Acción Nacional da un paso adelante en Acción Nacional entendemos nuestro momento por lo que buscaremos las condiciones para lograr consensos con las diversas fuerzas sociales y políticas para entre todos lograr frenar el proyecto caudillista y autoritario que amenaza el futuro del país todos todos hemos visto que se están conformando varios grupos sociales que levantan la voz que nos demandan apertura firmeza y compromiso para juntos combatir el centralismo y clientelismo exacerbado del gobierno nosotros celebramos todos esos esfuerzos que se hacen desde distintas trincheras para defender a México pero nos preocupa su dispersión cuando el país exige unidad frente al peligro que tenemos enfrente hoy tenemos la enorme responsabilidad de convertir a Acción Nacional en el articulador político de que no quieren que se destruya lo que con tanto trabajo y de manera gradual hemos construido los mexicanos la batalla que viene requerirá del mayor esfuerzo de la mayor apertura de ampliar nuestras filas de participación hacia una sociedad dispuesta a luchar por el futuro de todos por eso hoy Acción Nacional abre sus puertas para fortalecernos entre quienes compartimos los mismos anhelos amigas y amigos para poder cuidar el país también hay que cuidar nuestra casa por eso estamos preparando herramientas institucionales de inclusión de las minorías y de unidad partidista estamos buscando crecer la militancia con sentido de pertenencia tenemos los mejores gobiernos de todo el país ahora trabajemos para que todos los mexicanos los conozcan y los reconozcan ya comenzamos a capacitar a la nueva generación de servidores públicos humanistas a diseñar una propuesta política que nos muestre como somos distintos y distinguibles a las otras ofertas políticas ya estamos trabajando para la contienda del 2021 para ganar gubernaturas alcaldías y una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados desde ahora impulsaremos a las mejores mujeres y a los mejores hombres que nos permitan asegurar la recuperación del país en la gran batalla del 2024 estamos en resumen entendiendo nuestro momento construyendo el pan que hoy necesita nuestro país para lograr el México justo moderno e innovador que queremos el reto el reto el reto de nuestra generación es posiblemente el más grande que ha enfrentado el pan en sus 80 años de vida por eso debemos entender el tamaño de la responsabilidad amigos panistas debemos dejar atrás divisiones y querellas internas porque hoy la amenaza está mucho más allá de nosotros más allá de ganar o perder una elección debemos apostar por la unidad no sólo la unidad basada en la negociación legítima de intereses personales o de grupo sino en la auténtica cohesión de ser solidarios todos con las mismas causas compañeras y compañeros asambleístas los invito a que festejemos nuestros 80 años de un partido vivo y renovado con los gobernadores mejor calificados de México con más de 400 alcaldes también los mejor evaluados y además los más jóvenes con cientos de legisladores locales y federales preparados y comprometidos para defender las mejores causas con los comités directivos y consejos estatales recién renovados con más de 1.100 1.100 presidentes de comité directivo municipal que van iniciando su gestión con un consejo nacional recién renovado y listo para enfrentar las batallas por venir somos amigas y amigos el partido con más historia somos el partido con más logros somos el partido político más joven y con más vida de México celebremos nuestros 80 años dejando claro que si hay otro camino para México hagamos de frente a la amenaza populista y clientelar con la fuerza de la razón con la fuerza de nuestra historia con la fuerza de nuestros gobiernos y con la fuerza de nuestros legisladores hoy convoco a todos los panistas de corazón hoy convoco a todos los que se han ido hoy convoco a todos los mexicanos de buena voluntad para que juntos podamos construir y ser la alternativa política de México los convoco amigas y amigos para que enfrentemos con toda nuestra capacidad a un gobierno que hace todo para perpetuarse en el poder los convoco a salir a las calles salir a los mercados a las comunidades alejadas los convoco a hablar con los jóvenes con las mujeres con los estudiantes con la gente trabajadora del comercio de la industria y del campo a hablar con nuestros adultos mayores los convoco a hablar con todos a tocar puertas y convencer corazones los convoco como diría don Manuel Gómez Morín a volver a mover las almas esa es la convocatoria amigas y amigos los convoco los convoco a trabajar contra el clientelismo de un gobierno cegado y ensobervecido los convoco a trabajar por un México con valores y libertades donde puedan florecer los sueños y las ideas de progreso de todas las personas hoy los convoco a que luchemos para que todos los mexicanos podamos vivir crecer y trabajar en paz que esta sea nuestra casa grande que esta sea nuestra herencia queridas amigas y queridos amigos festejemos con la experiencia de 80 años festejemos con la fuerza transformadora de nuestras ideas y de nuestros gobiernos festejemos y trabajemos por 80 años más de acción nacional festejemos juntos construyendo para México el mejor pan que viva acción nacional que viva acción nacional que viva México ¡Gol!